Presenta SECOM, primer servicio de compañía. Tenemos el gran gusto de recibir al doctor Juan Fabúndez esta mañana, al que recibimos bien temprano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Al contrario, siempre es muy grato, hace mucho tiempo que nos veíamos, ¿no? En estas instancias. Sí, nos estábamos poniendo al día. Nos estábamos poniendo al día, hablando de fútbol, hinchada nacional, pero no tanto, más bien basquetbolista, me decían. Sí, cohes. De goes, sufridor. Sí, sí, venimos sufriendo hace años, pero este año, 2013, ya accedemos a la primera plana. Sí. Espero que por básquetbol y no por otras cosas. Sí, porque lo otro es complicado también, ¿no? Bueno, lo de nacional, destacable ayer en la bombonera, imagínese, una victoria ahí. Sí, el segundo tiempo fue una batalla dura de soportar, ¿no? Tremendo, tremendo. Se subió boca con todo. Sí, 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 como era esperable. Y después estas cuestiones vinculadas al fútbol, por ejemplo, lo de la venta de entradas, que en algún momento creo que lo tuvo también preocupado por esa circunstancia, ¿no? De la entrega a los barrabrados. Lo que se está viendo es que la cosa no está en manos de 40 tipos que van a pelearse al estadio, ¿no? Cada vez más se nota la realidad del tema. De las altas esferas. Sí, bueno, a veces no tan altas. Pero hay gente organizada atrás de esto que le sirve tener este pequeño ejército mercenario, sea el cuadro que sea, ¿eh? Sí, sí, acá no estamos. No, no, no es un tema de colores. Y bueno, y hay que tomar el toro por las guampas. Y hasta que no se haga eso, no va a cambiar nada. ¿Y qué significaría hoy tomar el toro por las guampas cuando nos enteramos que las dirigencias lo tienen como una práctica o lo tienen como una práctica habitual? Yo suspendería el fútbol un año. Ni más ni menos. Le iba a decir lo del Ministerio y del Interior. Yo suspendería el fútbol un año. Un año. A ver, la otra vez dijeron suspendamos el fútbol para una instancia de reflexión, como sucedió con el básquetbol, un mes. ¿Y qué pasó? ¿Un año? ¿Y cuál es la diferencia? Y un año, lo que lamentablemente va a generar un deterioro económico, para muchos cuadros que no tienen nada que ver, habría que buscar una solución. Pero cuando le tocas el bolsillo a las instituciones, sea de la naturaleza que sea, yo creo que reflexionan en serio. Un año. Ni más ni menos. Sí. Un campeonato, no sé. Yo, viste, no soy un gran conocedor de la internada, pero hay que tomar una medida media fuerte y que pese y que obliga a reflexionar. Sobre este tema nadie reflexiona voluntariamente. Que pese en la caja, entonces. Y lamentablemente el bolsillo es superior a la ideología a veces. A la ideología en el sentido no político, sino de reflexionar. Vuelvo siempre al punto de reflexionar y hacer las cosas bien. O sea, es ilógico que tratando de volver a que la olímpica sea compartida por las hinchadas, salten estos gestos o estos símbolos o signos que van totalmente en contra de eso. Entonces, bueno. Y no son... Si seguimos diciendo son tres o cuatro, la vamos a quedar. No son tres o cuatro. Bueno, doctor, en una sociedad crispada, en una sociedad que está demasiado tensa, ¿a qué le adjudica ese nivel tan alto de crispación? Bueno, son varios elementos. Uno roba, en algún sentido, a los que más saben en algunas áreas. Los abogados, que a veces opinamos de todo, no está bien ni estamos preparados para eso. Pero que vive de cerca igual la realidad es. Claro, y a veces alguno se compra algún libro o vas a alguna conferencia de un sociólogo o alguien así que tiene otra experiencia en otro campo y vas complementando. Para no hacerla muy larga, yo creo que tiene que ver mucho también con el cambio, el trastorno de la sociedad, sobre todo en el aspecto laboral y de la inseguridad laboral que hay. Para darte un punto de partida donde antes un padre de familia sabía que iba a trabajar 40 años en una fábrica porque esa fábrica ya tenía 20 años y todo lo demás. Y ahora eso da cierta certeza, sobre todo en cómo criar a tu familia. Todo eso se ha roto, esa industrialización paternalista que mantiene a una familia tranquila y todo lo demás. Por eso también los corrimientos hacia las funciones públicas. Claro, la precariedad laboral no viene solo por el ingreso monetario. Sino por el miedo a no tener una continuidad para mantener a tus hijos. Eso ha destruido una de las bases de la familia, que es la certeza de la supervivencia económica. La gente empieza a pensar que el hecho de que los colegios privados estén abiertos todo el tiempo dan cierta certeza, no solo de educación para sus hijos, sino de que pueden ir a trabajar y no llegan a la puerta de la escuela y rebotan por un paro o por lo que sea. Entonces se ha generado como una supremacía de la educación privada que da otras cosas. Contra un deterioro, no solo por la inconsistencia o por cómo se va dando el tema sindical a nivel educacional, sino por otros aspectos que también hacen que entonces el sustento económico por un lado y el tema educacional por el otro, vaya deteriorando otra de las patas de la familia. Claro, bueno, qué interesante reflexión. Genera un estrés, ese estrés genera cierta intolerancia que se puede traducir a través de la violencia. Bueno, y allí surge también este aspecto vinculado a la precocidad en la comisión del delito. De hecho, ahora se está advirtiendo, hoy había un dato que me gustaría comentar con ustedes. En febrero, primer mes de aplicación de la ley que estableció la pena mínima de un año para menores infectores. Un promedio de dos por día están ingresando. Y bueno, hay defensores de menores que dicen, pero esto va rumbo al colapso. Sí, claro. Langón dijo, esto puede llegar a ser también inconstitucional. ¿Cómo advierte esta ley de faltas? Bueno, lo que hace es poner cierto límite a la posibilidad de otorgar libertades. Entonces, lo que va a hacer es llenar los establecimientos. Cuando vos tomás medidas, sin prever lo que va a colapsar el sistema de encierro, para que la gente entienda, pusiste los bueyes atrás de la carreta. Si vos vas a saber, o si tu finalidad es internar menores, tenés que tener dónde hacerlo. Si no, no podés empezar. Entonces, el tema de la inconstitucionalidad puede ser, porque el trato que se le va a dar en un encierro, que no va a cumplir con las funciones, constituciones, lo que sea, pero me da que para los mayores pasa lo mismo. O sea, los mayores están asignados, se están haciendo cosas innegables, pero mientras tanto, la situación es muy precaria. ¿Y el camino entonces cuál es? Porque ahora estaba el otro día leyendo también, en la medida en que se va quedando sin la mano de obra, la delincuencia mayor, va reclutando en cada vez más niños, más jóvenes. Y va a seguir pasando. Y lo que pasa cuando vos reclutás más niños, reclutás menos conciencia. Claro. Un niño aprieta el gatillo casi como, no lo voy a decir así, no quiero decir que sea eso, pero figurativamente casi como un juego. Es más fácil para un niño matar que para un adolescente, y que para un mayor. Y el adolescente sabe que además a través de ese acto gana en prestigio. Sí, el niño... El niño todavía no lo tiene tan claro. Está ahí. Es un panorama inquietante. Allí también es como que se van encadenando los hechos. Vuelve el viejo debate sobre la defensa legítima, la legítima defensa. Y hubo casos ahora, un panadero que salió libre ayer, luego de balear a un delincuente durante un asalto. ¿Es demasiado delgada la frontera de la legítima defensa? ¿O desde tu punto de vista está bien claro? Bueno, para la víctima de un asalto es delgada. Si lo miramos acá fríamente, yo te voy a convencer que está bien claro. Pero hay que estar en el momento. Pero van a pasar dos cosas. Mucha gente se está armando cada vez más. Ahí hay uno de los problemas. El tema es que también la delincuencia se está armando cada vez más porque la delincuencia compra armas ilegalmente y cuando roba, el arma es un botín muy importante. O sea, la clase media armada provee de armas a la delincuencia. Entonces, es como un círculo vicioso. Yo me armo porque la delincuencia está armada, pero cuando me roban mi casa, me roban el arma, por lo tanto yo también estoy proveyendo de armas a la delincuencia. Y si la uso y la uso mal, voy a ser yo el delincuente que voy a matar a alguien sin estar protegido por la legítima defensa y voy a entrar al mundo de la delincuencia a través de ese homicidio que me pensé legitimado. El tema que es para estar legitimado, para matar a alguien, hay ciertas circunstancias, ciertos requisitos que abogados, jueces, fiscales, lo que vos quieras, han pasado por la televisión y la radio, inclusive, explicando que hay ciertos elementos y la gente cuando se compra un revólver no se acuerda ni de lo que dijo un magistrado ni de lo que dije yo. La gente va a agarrar el revólver, primero arriesga su propia vida porque entre la chance, el delincuente, si agarrás un revólver, yo te tiro, si no pensaba tirarte, te tiro. Y lo segundo, si yo tengo la persona armada, yo tengo la posibilidad de tirar y lo pienso medio segundo... Te ganan la cualidad. Voy a perder, como se dice en el ambiente, seguramente vaya a perder. Bueno, es también un tema que tiene un largo debate. Quiero compartir ahora uno de los temas centrales a los que pretendía llegar en esta entrevista y es esta situación de los enfermeros. Porque toda la vida escuchamos, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Acá parece que se revierte la carga de la prueba y me queda otra duda sobre aquello que también surge como una máxima a nivel judicial o jurídico. A confesión de parte, relevo de pruebas. Acá hubo confesión y no se relevaron las pruebas. Pero me gustaría, Juan... ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, por eso, es cierto. Por eso me gustaría compartir simplemente un resumen realizado por Nacho Romero respecto a esta situación de los enfermeros. Según dijo el Centro Montecarlo de Noticias, Humberto Tesque, abogado de Marcelo Pereira, uno de los dos enfermeros procesados, el implicado nunca confesó haber matado a los pacientes, sino que aceptó haberle suministrado morfina sin autorización de su superior, pero con la finalidad no de matarlos, sino de calmarlos, disminuyendo el dolor. En base a esta afirmación, el juez de la causa entendió que tenía responsabilidad en la muerte de al menos cinco pacientes y lo procesó por cinco delitos de homicidio especialmente agravado. En el expediente judicial que documenta el testimonio de Marcelo Pereira, consta que en dos de las cinco muertes por las cuales fue procesado, Pereira no estaba en horario de trabajo, incluso una de ellas ocurre durante el tercer día de descanso consecutivo que tenía el enfermero. Por otra parte, según indica el informe forense publicado en las últimas horas, no se encontró la droga en cantidades suficientes en los cuerpos analizados como para provocar la muerte y se catalogó a varios de los casos en cuestión como muertes esperables e inevitables, producto de la edad de los pacientes o del deterioro en su condición de salud, según publicó el observador. Por su parte, el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, dijo que aún no recibió el expediente, el cual analizará para determinar en base a las pericias realizadas si pide más pruebas. La Fiscalía debe ahora indicar si pretende realizar más pericias, tras lo cual se abre un plazo para que la defensa se expida al respecto, etapa que lleva aproximadamente un mes teniendo en cuenta el feriado por semana de turismo. Bueno, habíamos planteado algunas inquietudes. ¿Por dónde comienza a abarcarse un tema de tan alta complejidad? Bueno, yo no... O sea, esto es un caso, un leading case, un caso revelador de lo que pasa todos los días. La realidad es que nuestro sistema penal está colapsado, no colapsando. Uno va creciendo en todas las profesiones. Cuando tú empezaste, capaz que empezaste como bobilero, o en la producción, nosotros empezamos, como decimos, hasta arreglando primos, o sea, hacer familia. Uno se va especializando por el gusto, porque la vida te lleva a eso, por lo que sea. Yo hace 20 años, 22 años que estoy cerca de estas cuestiones penales. Hay otras personas que tienen muchos más años que yo, y no les importó, o no están para cuestionarse las cosas. Yo a esta altura de la vida no solo me las estoy cuestionando, sino que ya no me las estoy callando mucho. Que no es tampoco un tema de homertad, de silencio debido, por lo demás. Es porque vos siempre estás, o por lo menos en mi caso, siempre estás con la esperanza de que algo cambie. Siempre. Yo tampoco fui muy de callarme las cosas históricamente, pero a esta altura te diría que el sistema colapsó. Cuando uno dice el sistema colapsó, ¿se cometieron injusticias? Sí, 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 sí. Se cometen todos los días. Se cometen todos los días porque la carga de la prueba está absolutamente invertida. Vos tenés que ir con el abogado a pelear de que no fuiste, no tenés la culpa, o demostrar por qué esas pruebas que indican una cosa no lo indican. Vos tenés que ir a cárceles que no están cumpliendo con el mandato constitucional, unido con lo que decíamos recién. Vos tenés que tener bien claro que el proceso no es una condena, es un indicio de culpabilidad que permite que vayas preso, o sea, estamos en las cavernas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasan estos casos que llamaron mucho la atención y que vuelven a salir, pero ahora desde el otro lado, empiezan las contradicciones o los mensajes que la gente dice, ah, pero la justicia entonces no sirve para nada, o mirá esto, lo que están diciendo ahora, yo no me estoy metiendo en el caso, te estoy diciendo las reacciones que hay sociales que son atendibles. Pero estas situaciones entonces son mucho más frecuentes que lo que uno imagina. Todos los días a estos señores enfermeros no se les aplicó absolutamente nada diferente de lo que se le aplica a todas las personas. Ahora, hicieron una confesión con todas las garantías del debido proceso. Bueno, esto ya entrando en el caso en sí, hay confesiones que van a tener que dar vuelta, pero las confesiones pueden pasar, porque están absolutamente desnorteados, porque yo he visto gente babearse hablando porque están en una situación que vos no tenés idea. Claro, una confesión ante la policía es una cosa y ante la justicia es otra, ¿no? Sí, eso es algo de lo que ha cambiado, algo de lo que ha cambiado ante la confesión de la policía era palabra santa. Sí. Hay circunstancias en que las personas vienen de un trajín de la detención hasta el juzgado que no les permite estar en su plena capacidad, etcétera, etcétera. No estoy hablando del caso, te estoy hablando. En el caso concreto sí he escuchado que hay confesiones y que la prueba médica no ha servido para afianzar, por lo que he escuchado en la prensa, ningún tipo de culpabilidad. La prueba médica en estos casos vale más que la confesión. Te voy a explicar por qué. Porque yo puedo ir y decir, yo lo maté a fulanito de tal. Y fulanito de tal aparece vivo una semana después. Dice, pues usted confesó el homicidio. Bueno, sí, mentí. ¿Ha pasado eso? ¿O situaciones similares? Porque uno sabe, por ejemplo, lo de... Yo tuve un caso de una persona, dijo, yo maté y después no había matado, había tenido cierta, pero no había sido la autor. A veces para defender a un tercero también, ¿no? Exacto. O por miedo al tercero. O por amenaza, claro. Por miedo al tercero. Lo cierto es que, porque ya estamos cerrando y te vamos a recibir más adelante para seguir ahondando en estas cuestiones. Lo cierto es que acá, entonces, la confesión de culpabilidad establecida con las debidas garantías ante el juez pierde valor y puede haber un replanteo en función de los peritajes médicos, de científicos. Puede darse, sí. Porque además te digo una cosa. En este caso concreto, el enfermero piensa que él, por mandato de Dios, está ejerciendo un homicidio piadoso. Pero esa persona ya se estaba muriendo. Ni siquiera apura la muerte. Capaz que le calma el dolor. No voy a entrar en esos detalles. Entonces, o ya estaba muerto, suponete. Yo no estoy matando a algo que ya murió o algo que viene en un proceso de muerte. Así yo tenga la idea. Podrá tener culpa de otra cosa, pero no de un homicidio agravado. Bueno, de hecho, en un caso, ni siquiera estaba presente en el momento en que se produjo el fallecimiento. Y también te voy a decir algo. No lo voy a decir para este caso porque no lo conozco y ahí sé que hay muchos familiares que están contra el suelo con todo esto. Así que... Pero morfina, CTI y calmar el dolor... Es un combo cotidiano. Juan, te vamos a recibir más adelante para seguir hablando de estos temas. No quiero. Están en todo su derecho, entonces, digo, para cerrar simplemente, los enfermeros en plantear que se reconsigua el caso. Están en todo su derecho los enfermeros en plantear eso, aún siendo culpables. Aún siendo culpables. Como todos los casos que se ven a diario. Como todos. Bueno, y además esa diferenciación importante. Una cosa es estar procesado y otra, condenado. Un altísimo número de personas que no son condenadas. Es una situación que ya se ha advertido como gravísima. Rápido. Bueno, yo te diría que no es tan alto, pero te voy a decir un fenómeno. ¿Sabés cuándo sube el tema de que no se condena, de que se absolve, aunque hayas estado preso? Cuando hay cambios de juez o de fiscal que vienen y ven con otra óptica el caso. No es una cosa que se dispare, pero te quiero decir, eso es lo que demuestra es que el mismo juez que condena, que procesa, después es muy difícil, no por maldad, es por subjetividad, por ser humano. Es muy difícil que vea después con otros ojos el tema, aún demostrándoselo en el ejercicio de la prueba. Y ni siquiera tocamos el tema de Mariana Mota, derechos humanos, así que tenemos para seguir hablando. Más adelante. Hasta mañana. Hasta mañana, en este mismo lugar. Bueno, vamos a seguir adelante, breve pausa, viene Federico Paz y también Fernando Tete en vivo a propósito de los fallos en el carnaval.